Hola, amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente a través de las redes sociales para informarles de lo que acontece en nuestro departamento. Hoy vamos a salir uno de lo que es habitual y vamos a compartirlo con una entrevista que realizara con nuestro servicio de noticias, el titular de Más Turasno, Domingo Rielli. Y creemos importante tener la palabra de uno de los actores políticos de nuestro departamento, aún más cuando en los últimos días se comunicó la decisión que estará trabajando para la calle POU y por ende responderá al sector del Intendente de Durasno. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G. Bien, y comenzamos entonces con esta entrevista que realizáramos al titular de Más Turasno, Domingo Rielli. En el comienzo de la misma hablamos del porqué de esta determinación de haber apoyado a la Rañaga en las últimas elecciones y ahora a la calle POU con todo lo que implica eso, que es el apoyo también a la Intendencia del actual Intendente de Durasno. Pero bueno, a nosotros en definitiva veíamos que teníamos que trabajar por los problemas del país, y bien la política nos tenía desmotivados, tanto en lo personal como a nivel también de grupo político, los problemas que son recurrentes, que todos conocemos, seguridad, educación, posibilidades genuinas de empleos, todas esas cosas que han sido problemáticas desde hace algún tiempo, nos hacían, a medida que se van acercando los tiempos políticos, creando la conciencia de que no podíamos quedarnos. Mal o bien, fuimos el grupo que a Alianza Nacional le aportó más votos en el departamento. Terminamos la última elección con casi 8.000 votos que eran genuinos de Alianza Nacional. Pero bueno, indudablemente que veíamos que no teníamos la cabida, nos dolía mucho, no tuvimos contacto absoluto con la Rañaga, ni en la época previa a la campaña de octubre o departamentales, ni tampoco lo tuvimos, y eso se da en forma absoluta, después de la campaña, después de las elecciones. Pasó el tiempo, intentamos hacer gestiones y realmente no tuvimos nunca esa posibilidad de charlar, de conversar. Hablamos con algunos dirigentes muy cercanos a él, pedimos y solicitamos tener algunas reuniones y nunca las pudimos tener. Y bueno, eso nos daba la pauta de que cuando a uno no lo invitan a una casa es muy difícil que uno pueda entrar. De que o nos quedábamos quietos o buscábamos otros horizontes. Pero en contrapartida a eso, no de ahora, sino desde antes de las elecciones internas, ya la calle Pou nos había invitado a través de lo que era el ex intendente de Flores, o de lo que es el ex intendente de Flores, Armando Castaíndevá, también de Álvaro Delgado. Y bueno, en estos últimos tiempos, también a través del diputado del departamento de Durazno, en Jaminira Sabay, que bueno, nos venían haciendo la propuesta de que nos sumáramos al lacayismo. En aquel momento, en las internas de hace cinco años atrás, de hace cuatro años atrás, entendíamos que no era el tiempo, que nosotros estábamos comprometidos, además con la calle, cumplimos a carta cabal ese compromiso y estuvimos hasta el último momento trabajando para Alianza Nacional. Pero bueno, en estos momentos se abrieron otras posibilidades, la calle Pou incluso tuvo la deferencia de irnos a visitar a La Paloma, este grupo político nació en los pagos de La Paloma, nació en el interior del departamento, y él quiso ir a La Paloma para charlar con nosotros, para hablar de la propuesta. Y bueno, realmente después nos fuimos interiorizando, hablamos con muchos candidatos, de la rañada con el único que tuvimos la posibilidad de conversar fue con Gandini, que mucho agradecemos, mucho valoramos, pero bueno, si no teníamos posibilidades o acercamientos con la rañada, era muy difícil que pudiéramos estar participando de eso. ¿Y qué alcance tiene este acuerdo? El acuerdo es trabajar, trabajar en primera instancia para las elecciones internas, y bueno, después de las elecciones internas se va a definir. Es un alcance para trabajar precisamente por la candidatura de la calle, dentro del grupo Aires Frescos, y con Benjamín Irasabal también la idea es sumar los dos grupos, y bueno, poder lograr un gran grupo departamental que posibilite apoyar y contribuir con un granito de arena también al cambio que entendemos es fundamental a nivel de país. Y nada más, se ha dicho muchas cosas, se ha dicho de las alcaldías, que estamos todos unidos acá, no hay fusiones que no existen, no podemos decir, nosotros ya lo queremos destacar y dejar claro, vamos a participar con un candidato, por ejemplo el municipio, la alcaldía, vamos a participar con un candidato de nuestro grupo, tenemos varios nombres, tenemos realmente compañeros muy queridos que sabemos que han dejado el alma y que pueden hacer mucho por Sarandí y el G, y en ese caso no hay compromisos que vayan más allá de lo que es trabajar en las elecciones internas por la candidatura nacional de Luis Lacalle Pau, y bueno, después fortalecernos también como agrupación departamental para tener un caudal de votos importante. La magia llegó a ANCAP, Supergas ANCAP y Coca-Cola, se unen para la mejor promo imperdible, con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo, promoción hasta agotar stock, teléfono 4367-8366, o haga su pedido por WhatsApp, agéndenos, 094-310-053, repartos de 7 a 22 horas. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio, teléfono 4367-9780. Agrograsland, servicios agrícolas y forestales, siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland Sarandí del G, trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en ópticas Sarandí, las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Ópticas Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Ignacio Icazuriaga Avellaneda, Escribano. Desde este lunes 3 de septiembre atenderá en Icazuriaga Automóviles, Sosa Bernadette y Petrini. Atención, sábado 8 de septiembre, gran remate en Berro entre Martínez Matonta y Elvira Boyano. Desde las 14 horas, muebles, útiles, herramientas y cientos de artículos para hacer un buen negocio. Remata, Guillermo Abella. Infórmese al 099-518-569 o 099-603-350. Se va, se fue y lo vendí. En este segundo tramo de la entrevista hablamos de la postulación a la alcaldía. Dijo que va a llevar un candidato propio para competir en esa instancia. También, si es que se terminó la oposición nacionalista en el departamento, y si es que va a apoyar a Vidalín en las próximas elecciones departamentales. ¿Pero va a tener un candidato a la intendencia o va a apoyar a Vidalín? Bueno, eso, en todo caso, en principio, el grupo Irazaba, estamos relacionados con Vidalín, ¿no? Pero nosotros pensamos que eso ya se definió en la elección pasada. Es muy difícil. Nosotros nos costó muchísimo llegar al 30%, que es lo que se precisa para tener una candidatura propia. Entonces, sería gastar polvo en chimango, como se dice habitualmente, intentar otra candidatura y llegar a ese 30% cuando vemos que es prácticamente imposible. Las elecciones internas van a definir, nosotros hoy por hoy, lo que estamos pensando es en lo nacional. Y después, bueno, van a venir los tiempos, va a estar la convención departamental, van a ver las posibilidades que existan. No estamos para nada dispuestos a tener que estar rogando por votos para conseguir una candidatura propia. Entonces, desde ese punto de vista, con Vidalín en contrapartida, este tiempo, teníamos dos posibilidades después de haber perdido. Cuando perdimos prácticamente por dos a uno, gente que por ahí nos decía, bueno, tiene que haber otra candidatura. Después llegaba el momento y no estaba. Ahora, ¿usted es consciente que a usted se lo votaba porque era la contrafigura de Vidalín? Digo, ¿quiénes aquellos que no estaban con la gestión Vidalín, que no estaban de acuerdo con Vidalín, votaban la otra opción? En este momento, ese votante, no sé cómo se puede sentir, pero usted va a apoyar a quien fue su vocacional rival en una oportunidad. ¿Se termina la oposición nacionalista en el departamento? Yo creo que no. No creo tampoco en que es necesario decir la oposición, la oposición por sí. Lo importante aquí es decir las cosas salgan de la mejor manera. Ya nos tocó vivirlo en este período. Nosotros podíamos haber hecho una oposición de tirar piedras todos los días y no íbamos a llegar a nada. Nos iban a lograr cosas para Salandía y sí, nos iban a lograr cosas para La Paloma, para El Carmen, para Durazno mismo. Y para el departamento todo en definitiva. Personalmente puedo hablar con propiedad porque Vidalín nos ofreció incluso una dirección general, la dirección general del departamento de obras, y no aceptamos. Dijimos, y a eso sí estamos comprometidos con la gente, dijimos, si no ganamos no vamos a aceptar ningún cargo, no vamos a utilizar los votos para tener un cargo político. Y podíamos habernos acomodado perfectamente y hoy será otro el cantar. Y no lo hicimos. Orgullosamente decimos que no aceptábamos, valoramos mucho, le agradecimos mucho a Vidalín, pero comenzamos a trabajar desde otro punto de vista, desde otra óptica. Yo creo que la oposición es buena cuando uno a conciencia cierta logra apoyo necesario de gente como para que ese grupo pueda proponer sus cosas y ser escuchado. Nosotros es lo que le proponemos a la gente. Ganarle a Vidalín ya se supo y porque además ha hecho cosas importantes, es prácticamente una utopía. Nosotros lo que proponemos en este caso, ojo, están las elecciones internas de por medio y ni siquiera nosotros hemos hablado una vez de política con Vidalín. Eso es una pauta clara de cuál es el futuro. Lo que sí tenemos claro es que a los municipios vamos a tener nuestro propio candidato como grupo y que queremos formar un grupo fuerte conjuntamente con Irasabal para después ver el futuro. Y que no aceptaríamos convencionales prestados para tener una candidatura propia, ni tampoco aceptamos que se presten para generar otra candidatura. Nos parece que el Partido Nacional no es serio. Bueno, no sé si no vemos el por qué. Algunos dicen que el partido va a pagar costos si hay una sola candidatura. No lo entendemos así. Yo creo que puede haber perfectamente una posición muy interesante entre diferentes grupos y diferentes formas de enfocar la política y de mirar para adelante. Y bueno, eso es precisamente un poco lo que proponemos. Sé que puede haber gente que por ahí no lo entiende de arranque. Pero bueno, estamos dispuestos a conversar, a explicarles. Y bueno, algunos capaz que no lo van a entender nunca y otros sí. Lo único que nosotros le pedimos a quien quiera, que no se quede a criticar, que no tire piedra del otro lado, pero que trabaje por el grupo que sea. Pero que trabajen. La política es la única forma de cambiar un departamento, de cambiar un país. A través de la democracia y gracias a Dios que es así. Entonces lo que le pedimos es que trabajen para quien sea, pero que no nos dediquemos a criticarnos ni a tirarnos piedras unos entre otros. Porque en definitiva la gente, todos estamos cansados de los políticos, y todos decimos no creemos en los políticos, los políticos no siguen para nada. Y es un poco cierto. Y cuál va a ser su lugar de trabajo, digo, se habló en un principio que iba a haber una... En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora Icazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Veide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. La magia llegó a ANCAP. Supergaz ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367-8366. O haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos. 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Y ahora presentamos la tercera parte de esta entrevista con Domingo Rielli. Hablando también, entre otras cosas, de las alcaldías. Y esta oposición, esta débil oposición que ha realizado hasta este momento dentro del Consejo Municipal. ¿Y cuál va a ser su lugar de trabajo? Digo, se habló en un principio que había un acuerdo con Irasabal de uno u otro ser el candidato a la diputación. ¿Eso es así? No, a nosotros no, ni Irasabal ni nosotros condicionamos nada. Si usted tiene la oportunidad de hacerle una nota a Irasabal, le va a decir lo mismo. Algún compañero nos dijo, no puedo creer que no hayan arreglado nada. Y es así, tal cual, no arreglamos nada con Irasabal. Seguramente, llegado el momento, se va a definir quién sea candidato a la diputación. Que es lo primero que deberíamos definir. Por quién esté mejor posicionado, por la opinión de los vecinos, por alguna encuesta que se pueda realizar. Por diferentes medios podemos llegar a quién es el que esté mejor posicionado para ser candidato a la diputación. Vamos a escuchar muchísimo a la gente en todo este tiempo. Pero no se puso ninguna condición. Lo único que nosotros en este momento hemos decidido es trabajar por la calle y trabajar con aires frescos. Y que vamos a tener candidaturas propias, por ejemplo, a la alcaldía. Usted ha mencionado tres veces la alcaldía. ¿Quién va a ser su candidato a la alcaldía? Y digo, va a ser prácticamente todo del oficialismo. Más allá de esta legislatura del Consejo Municipal, donde ha sido bastante complaciente con lo que es el alcalde. ¿Va a seguir en esa tesitura su grupo político? No, nosotros, indudablemente, que perdimos por muy poco. Y en la otra también se había perdido por muy poco. Y cuando uno pierde por poco, es como una carrera, ¿no? Te queda la sangre en el ojo. Y vamos a ir, para nosotros, la alcaldía especialmente, el municipio, es una revancha. Y la vamos a encarar con muchísima fuerza. Porque entendemos que es posible hacer cambios. Y es posible hacer cambios importantes e interesantes y revalorizar todo lo que es el municipio de Saranduidechí. Y bueno, tenemos la experiencia de un compañero que está participando. Yo escucho y por ahí me dicen que hasta los representantes del Frente Amplio son convalescientes. Yo creo que son formas de pensar y que a veces cuando uno se pone a trabajar en algo, tiene que elegir entre lo que decíamos hoy, entre criticar o trabajar. Y a veces el trabajar se puede entender como convalesciente. Pero estamos muy conformes con el trabajo que ha realizado Hugo González. Y bueno, estamos convencidos de que tenemos dos o tres compañeros que pueden resultar muy atractivos, con fuerza, con ganas de poder llevar adelante una alcaldía. Y que realmente no vamos a defraudar al pueblo de Saranduidechí cuando llegue el momento y cuando pongamos el nombre de quien va a ser nuestro candidato a la opinión pública. ¿Santiago y Casuriaga? No, no, no queremos manejar nombres. Entonces, Santiago y Casuriaga fue en su momento, pero no queremos. Pero bueno, ustedes han visto, hay varios compañeros y compañeras que están trabajando fuertemente y nos parece que no es sano decir quién va a ser el candidato hoy cuando falta más de un año y medio. Tenemos interiormente en nuestro representante y en nuestro corazoncito está quien queremos que sea el futuro alcalde y quien sabemos que no va a fallar. Esperamos que con esta entrevista podamos haber aportado algo de las dudas que los votantes tenían en cuanto a este pase del sector de La Reñaga al sector de la calle POU por parte del más durazno y concretamente de su candidato, de su referente, Domingo Rielli. Amigas y amigos, si la noticia así lo requiere, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben, mañana bien tempranito a las 7.30 estamos por aquí en las redes sociales. Ha sido un gusto hasta mañana. Presentó Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.